El luchador, el llanero es un corazón. Se aproxima la tribuna de honor, el 414 Batallón Blindado, Bravos de Apure, unidad insignia del arma del choque y la decisión. Es comandada por el ciudadano teniente coronel Luis Gabriel Atoaque González. Esta gloriosa unidad de la 41 Brigada Blindada es fiel carácter de la independencia y seguridad del territorio nacional. Donada con sistemas de arma de última generación, los tanques T-72, B-1 adquirido en revolución. Bravos de Apure, ahora y por siempre.